Atención señores, miren, está ahí ya, está ahí señores, está ahí el fenómeno, está ahí el fenómeno Felipe, está ahí el fenómeno, está ahí, está ahí señores, en vivo, en vivo señores, en vivo de playa Caleta, está ahí el fenómeno, en vivo, en vivo señores de playa Caleta, en vivo, para mi gente de Nueva York, en vivo, está ahí, miren eso, vívanlo, miren eso ahí, Gracias.